Con el bloqueo de la avenida Madero de Morelia, 45 expolicías de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado exigieron a las autoridades la reinstalación a sus cargos a un día de que se cumpla un año de que fueron despedidos. Extraemos los compañeros que no tenemos nada que ocultar ni nada, un año seguimos en pie de lucha. Las áreas administrativas que se habían planteado de parte del gobierno del Estado en los compañeros que les falta poco por jubilarse. Los manifestantes aseguran que su destitución de la dependencia estuvo llena de irregularidades, ya que en su acta de despido se justifica la no aprobación de los exámenes de confianza, cuando ellos tienen documentación que acredita lo contrario. En febrero le da el reconocimiento al gobernador y en abril están siendo separados del cargo. Entonces, más que nada aquí lo que queremos es que haga una revisión sobre los exámenes de control y confianza. De los cientos de policías que fueron despedidos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, solo aproximadamente 95 continúan en movilizaciones para que se revise su situación laboral, entre los cuales se encuentra un número de 15 ex-elementos que estaban a punto de jubilarse y no se les cumplió a cabalidad su finiquito. Para Quasar TV, Sandra Sainz.